De brillantes colores de todas las formas y tamaños, espectaculares globos de papel se elevaron en el cielo de México. Es el concurso de globos y faroles de papel que se celebró en San Agustín Otenco, al sur oriente de la capital mexicana. Este año con el tema El Cine de Oro. Globos decorados con Chaplin y María Félix emprendieron el vuelo. Este año Colombia participó con este monumental ejemplar en honor a Cantinflas que tras varios intentos frustrados por el viento, logró remontar el vuelo. No, es algo inexplicable, es más que un amor, es algo que uno siente que gana de llorar, mucha alegría. Miles de personas miraron al cielo para disfrutar del recorrido de los cientos de globos que se perdían en el horizonte, creados por manos de artesanos. Son como mariposas en el estómago, también se puede sentir una adrenalina de que puede llegar una ráfaga de aire y quemarse, no sé, pues pensar siempre positivamente que todo salga bien. Pero no siempre se tiene éxito. Hechos de delgado papel, alambre, cartón y pegamentos, las delicadas figuras se elevan al cielo con aire caliente. En la tradición del día de los santos difuntos, los globos tienen un papel fundamental. Son los encargados de recibir y de despedir a las almas de nuestros muertos. Este ritual se mantiene vivo porque pasa de generación en generación, por lo que Otenco es considerado cuna de estos globos. Se cree que con los globos nosotros regresamos al cielo, esas ánimas que vienen a visitarnos. Los globos pequeños son para los niños difuntos y los grandes son para encaminar a los adultos. En la Ciudad de México, Paulina Gómez Bulchiner, Univisión.